Tres años buscándola con vida y encontramos sus restos silenciosos. Tres décadas exigiendo justicia y encontramos impunidades y olvidos. Trescientas veces pronunciando su nombre de mujer libre y encontramos su legado en la lucha. Dos ojos que se apagaron como miles otros, dos voces que aún replican como eco en las tardes del exilio. Tres doscientas sombras en la noche y no hay luz para ellas en las fronteras del derecho. Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace tres años en una plataforma web que se llama desapariciónforzada.co y dimensionamos desde distintas perspectivas el fenómeno de la desaparición forzada en un territorio que se llama democrático, pero que ha tenido tres veces más desaparecidos que en los regímenes totalitarios del cono sur. Es decir, las estadísticas oficiales hablan de alrededor de 80 mil personas desaparecidas en democracia. De estas personas no se tiene ningún rastro, hay muy poca información. Entonces lo que nosotros nos hemos propuesto es tratar de visibilizar lo que el Estado ha querido ocultar y lo que a los familiares les es imposible dimensionar y descubrir porque cada persona busca a su ser querido, pero luego empieza después a dimensionar que es una problemática que afecta a una gran parte de la sociedad. Entonces lo que nosotros nos hemos propuesto es darle a la gente herramientas para que pueda combatir contra este crimen y por eso, digamos, el trabajo de cartografía que lleva alrededor de 200 mapas desde que empezamos a trabajar busca mostrar esta problemática en todo el territorio nacional. Sí, los mapas, digamos, que tienen varias, digamos, encaminan varias líneas de investigación nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer un trabajo un poco más poético, más artístico en el sentido de demostrar en el territorio nacional qué significa que más de 80 mil personas hayan sido desaparecidas y ubicamos, por ejemplo, en uno de los mapas los más de 80 mil puntos representados en una serie de cuadros toda la iconografía del trabajo ha sido muy estudiada respetando la perspectiva de las víctimas y ha sido un trabajo, como decía, de distintas personas, por ejemplo, el diseñador que se ha pensado una iconografía también y un lenguaje para acercar este tema tan duro y tan difícil de tratar de una manera un poco más amable y más humanizante con lo que ha ocurrido. Entonces, en esa serie de mapas que ubicábamos también, por ejemplo, un fragmento de un poema de un poeta desaparecido como Chucho Peña que escribió un verso o un poema hablando de la cantidad de desaparecidos que van siendo tantos que un día inundarán la patria entera. Entonces, después de hacer ese tipo de mapas empezamos a trabajar en una línea un poco más analítica que tenía que ver, digamos, con las cifras, digamos, las tasas de habitantes en los territorios. No era lo mismo que desaparecieran en una ciudad de millones de habitantes a 100 mil personas que desaparecieran una gran cantidad con pocos habitantes para mostrar, digamos, también cuál ha sido el análisis de este trabajo y darle a la gente herramientas para entender el impacto de esta desaparición forzada en los territorios. Hemos hecho también unos mapas que nos han descubierto una realidad bastante perversa, sobre todo en el tema de impunidad, para demostrar, por ejemplo, que de los 1.152 municipios que tiene Colombia, solamente en 66 no hay registro de desaparición. No es que no haya desaparecidos en esos lugares, solo que no existe en ninguna de las fuentes porque hay que aclarar que en Colombia existen cuatro fuentes diferenciadas de oficiales sobre el tema de desaparición forzada. Entonces mostramos las contradicciones del mismo Estado, porque es un mismo gobierno, un mismo Estado, cómo ellos cada uno marca un periodo diferente y a pesar de que en muchas de ellas confluyen en instituciones estatales, las cifras son totalmente diferentes. Entonces mostramos el tema de la impunidad, mostramos que es un tema, por ejemplo, que de los 80.000 casos registrados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, solamente 7.700 han sido investigados y de esos 337 han recibido una sentencia condenatoria. Entonces eso nos arroja un mapa del 99.5% de impunidad. Eso ha sido otra línea de investigación sobre la cual hemos mapeado. Hemos mapeado también, como decía, las ciudades, los departamentos, los municipios y esto que les comentaba antes del impacto territorial a través de los megaproyectos y a través de los intereses económicos en los territorios. Entonces son como nosotros lo llamamos líneas de investigación porque no son mapas conclusivos, porque es muy difícil mapear una cosa que no sabemos dónde están los desaparecidos. No podemos decir de aquí se los llevaron, aquí los encontramos, pero hemos hecho un mapeo del crimen de la desaparición forzada en Colombia y eso es lo que hemos venido trabajando, ofreciéndole esas herramientas a las organizaciones de familiares y a las organizaciones de derechos humanos en Colombia, pero también se lo hemos presentado a la institucionalidad y a la institucionalidad creada después de las negociaciones con la guerrilla de las FARC que han creado, digamos, tres organizaciones que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que busca aclarar lo que ha sucedido en los cincuenta y tantos años de conflicto en Colombia pero, digamos, una de ellas es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. A ellos les hemos entregado el informe, ellos tienen un periodo de trabajo de tres años para también darles insumos para que analicen el fenómeno de la desaparición forzada y no partan de cero o partan solamente de los testimonios, sino de un trabajo también como estas herramientas porque los mapas son muy ilustrativos, ayudan a la comprensión del impacto del fenómeno a lo largo también del territorio geográfico, pero también a través de la línea de tiempo cuáles han sido, por ejemplo, los impactos a través de una infografía que presentamos cuáles han sido los periodos en donde más personas han sido desaparecidas cuáles han sido, por ejemplo, los gobiernos en donde más se desapareció los periodos presidenciales en donde más se desaparecieron personas y digamos que esto todo apoya también el trabajo de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a quienes también les hemos hecho entrega oficial del trabajo y esperamos que lo asuman para que a partir de esto empiecen a buscar a los desaparecidos. No, ellos nos tienen que dar de alguna manera un consolidado de lo que es el universo de personas desaparecidas. Ya no hay que hacer ese trabajo de mirar las distintas fuentes porque acá está hecho el análisis, sino que a partir de esto esperamos que consoliden la cifra y le digan a Colombia y a la sociedad cuál es la cantidad de personas desaparecidas que existen. Las mujeres fueron las primeras que levantaron su voz contra este crimen siguiendo el ejemplo de lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. se organizaron, denunciaron, hicieron activismo, plantones, lograron crear jurisdicción en torno a la desaparición forzada, han impulsado una transformación no solamente en el sentido de ser escuchadas y dar su testimonio, sino que han pensado en cómo detener el impacto de este fenómeno y por eso también han sido perseguidas. En muchos casos los familiares, las mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada han sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, han tenido que salir al exilio, muchas de ellas se encuentran exiliadas y hay algunos casos que nos llaman mucho la atención que es cuando las familiares por estar en esa búsqueda han sido desaparecidas. Nosotros quisiéramos traer a la memoria el caso de dos familiares de Asfades, Claudia Monsalve y Ángel Quintero, que durante el año 2000, después de que se reconoció el crimen de desaparición forzada en Colombia, porque antes no era un delito considerado delito, cuando se aprueba después de haber presentado 12 proyectos de ley durante cuatro gobiernos distintos, dicen que sí existe la desaparición forzada en nuestro país y es un crimen. Estos dos familiares son secuestrados, son raptados, son desaparecidos, aún no sabemos dónde se encuentran, es una lucha que seguimos dando. Entonces, después de 35 años de lucha, se empieza a hacer una serie de reconocimientos a los familiares, pero en términos de justicia, justicia no están, no sabemos dónde están, seguimos exigiéndole al Estado colombiano que nos digan dónde están y que los responsables sean sancionados ejemplarmente, porque si no es una cosa que se va a seguir repitiendo. Y pues que también son una reserva ética de la sociedad, así como decían que las padres de Plaza de Mayo eran las locas que buscaban los huesos. Durante la dictadura, estas mujeres también han dicho, le han dado un ejemplo a la sociedad que por más fuerte que sea la criminalidad estructural, no hay que callarse ni silenciarse y pues es un acompañamiento lo que nosotros hacemos al largo trabajo de décadas que ellas hacen. Mi madre fue víctima de desaparición forzada en el año 1987, el 30 de agosto de 1987. Ella fue raptada por nueve agentes encubiertos de una brigada militar de inteligencia y contrainteligencia, porque hacía parte de una organización clandestina en su momento, el M-19, y nosotros logramos encontrar tres años después sus restos en una fosa común, enterrada como NN, sin nombre, sin identidad. Y pues estando con 13 años hasta que la encontramos cuando tenía 16 años, entendí cuál debía ser mi compromiso frente a este fenómeno. No era solamente encontrar los restos de mi madre, aunque nosotros siempre, como muchos familiares, deseamos encontrarla con vida. Ha sido un compromiso ético y humano con otras personas que han sufrido esto, pero también para tratar de frenar lo que se siente, esa incertidumbre, esa forma de tortura, esa violencia sistemática contra muchas personas que quizás no han tenido el mismo eco ni la misma posibilidad de mostrar lo que ha sido un crimen contra una persona que merecía el derecho a la vida y el derecho a un buen nombre. Y a nosotros como familiares reivindicar los derechos de verdad, justicia, reparación y sobre todo garantías de no repetición. Porque también por haber hecho esto y por mi familia haberse vinculado al mundo de los derechos humanos, hemos recibido represalias que nos han llevado al exilio en distintas ocasiones, las amenazas han sido constantes por haber apoyado a otros familiares. Entonces ha sido más un compromiso humano con otras personas que no han tenido esa posibilidad de que su relato y su narrativa de lo ocurrido tenga lugar.